Muchas gracias, aquí esto es una muestra del respeto que le tenemos a actividades que son ya de larga data en nuestra patria y que no han sido realmente valoradas. Quiero agradecer al congresista Jaime Delgado, al presidente del Congreso, y a los congresistas que han apoyado esta iniciativa del Ejecutivo para darles la formalidad que requiere una actividad de larga data a nivel nacional. Tenemos más de 85.000 familias que viven de la venta del emoliente. Y esta es una expresión que nos permite tener alternativas, como hablaba con Jaime, a la comida chatarra, a la mala nutrición. Y más aún cuando vamos a trabajar y trabajamos ya con el emoliente, con la quínua que se agrega a todo este desayuno que cientos de miles de peruanos, millones de peruanos a nivel nacional toman su desayuno en un kiosco de emoliente. Así que con esta ley se acaba el maltrato para los emolienteros, se les reconoce como emprendedores, microempresarios, y se les da la posibilidad de construir desde allí, junto con su Estado, un negocio productivo, un negocio que es reconocido, un negocio que es sujeto a créditos, y que nos permite también luchar contra la desnutrición infantil, contra la desnutrición, contra la anemia. Así que muchas gracias a todos ustedes por haber trabajado tantos años, generaciones que han trabajado en el desayuno, en el emoliente, levantándose a las 2 de la mañana, ubicándose en los sitios donde la gente va a trabajar, en los paraderos, muchas veces sufriendo, no solamente la indiferencia del Estado, el maltrato que se le ha venido dando, el tratamiento como si fueran vendedores piratas, y muchas veces la incomprensión de gente que no sabe el valor nutritivo del emoliente y que prefiere irse a una tienda de comida chatarra y creen que están alimentándose mejor que tomándose emoliente con alfalfa, quinoa y tantos otros productos de nuestro país. Y que el emoliente hoy día está saliendo fuera del país y se está imitando en otros países de la región por su alto valor nutricional. Así que muchas gracias a ustedes por haber resistido con su esfuerzo, con su trabajo, esta indiferencia de décadas del Estado. Hoy día no somos indiferentes. Como gobierno los vamos a acompañar y vamos a trabajar lo que nos propone nuestra señora Cabanillas. Vamos a trabajar para darles todas las facilidades, particularmente los adultos mayores, para que vean en este esfuerzo la vida, que vean una recompensa del Estado. Muchas gracias y que ayudan los emolienteros.